Los In the life Escribo males, soy instrumentales De hundo mares y mis problemas mentales Escribo males, soy instrumentales De hundo mares y mis problemas mentales Despierto, sonrío y el mundo está sonrido Sufro de delirios y de ellos yo me inspiro Amigos, familia y unos conocidos Andan sorprendidos por la mierda que yo tiro Es que no se dan cuenta que aquel chico depresivo ha crecido Que todo lo que le ha sucedido en su vida ha servido Por eso soy distinto, de una manera única se la cuento al micro Es que no he cambiado, sigo siendo el mismo Ese bebé que cualquier madre decía en mi lugar está lindo Hasta aquel berrinchudo de quien tratado sus caprichos Sigo siendo ese niño Y ha matado a ese niño en mi entorno sorprendido Entiende que como tú yo también ya he crecido Envejecido Escribo males, soy instrumentales Pregundo mares y mis problemas mentales Escribo males, soy instrumentales Pregundo mares y mis problemas mentales Escribo males, soy instrumentales Pregundo mares y mis problemas mentales Escribo males, soy instrumentales Pregundo mares y mis problemas mentales Y si estoy loco, loco lo admito Que al pasar cada segundo maldigo y maldigo La causa es el tiempo, mi puto asesino No es el culpable de que me haga viejo Y aprenda de lo que vivo Estoy loco, loco, lo admito Moldigo y maldigo La causa es el tiempo, mi pinche asesino Mi pinche asesino Escribo males sobre instrumentales Te hundo mares Y mis problemas mentales Todo es hermoso Déjenme les digo que cuando caigo no solo caigo al piso No es común irse en un abismo o caer de un precipicio La mamierda como depender de un vicio Si eres clavo de un oficio Como cuando la gente quiere que piense que soy un desperdicio Personas tendrán color pero siempre tendrán brillo Así que a este aspecto no lo vean divertido Escribo males, obvios, instrumentales Te hundo mares y mis problemas mentales Escribo males, obvios, instrumentales Te hundo mares y mis problemas mentales Escribo males, obvios, instrumentales Te hundo mares y mis problemas mentales Escribo males, obvios, instrumentales Te hundo mares y mis problemas mentales Motherfucker, su tenso, puta labia